Este me parece que es por el tamaño, por el tamaño y eso, tiene que ser algún tipo farolista. No, pero está bien, el dibujo es... Oye, la pintura también tiene que tener algo fuera de lo simple. Pero es muy característico, este está pintado cantidad de verdes. Ya, ya sé. Aquí hay unos rojos, rojos a la izquierda que tienen, se contrastan con las casas un poquitín claritas del barrio. Pero esta es la parte, faltan unos detalles, recogiendo agua, los que recogían agua en esta iturrión. Todo no se podía. En Salinas de Lénice. Claro. No, no, no hay característica. ¿Muchas veces la pintura? No, no.